Bueno, seguimos con este micrófono de los elegantes. Decían que sus maridos, en vez de ponerme un coto, me pusieran un veto. Y la segunda razón, voy así porque como el programa de hoy se trata de la juventud, he querido vestirme más joven que nadie. Creo que sí que ha pasado. No me diga eso, que va a hacer que aumente mi complejo. ¿Qué complejo? El de inferioridad, si hasta fui a un psiquiatra. ¿Y qué le dijo? Pues me dijo, mire señorita, usted no tiene ningún complejo de inferioridad. Lo que pasa es que usted es realmente inferior, y eso duele. Qué poco tacto el de su psiquiatra, ¿eh? Claro, y ahora por su culpa tengo una amnesia total. No me acuerdo de nada. No me diga, ¿y desde cuándo tiene ese problema? ¿Qué problema? A ver, vamos a ver, intente recordar. ¿Cómo llegó hasta aquí? En taxi, y con un taxista más bestia. ¿Por qué? Porque yo le dije, señor taxista, por favor, estaciones sobre la mano izquierda. ¿Qué? Pues que me hizo palma los dedos, y eso duele. ¿Y eso, el vendaje, quién se lo puso? El psiquiatra me cogió la mano, me vendó y me dijo, bueno, esto ya está, pero ahora voy a darle mi diagnóstico sobre lo que a usted le ocurre. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Mire, señorita, lo que pasa es que usted es tan, pero tan tonta, que para contarnos tiene que desabrocharse la blusa. ¡Y eso duele! ¡Hasta el viernes! 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 ¡Hasta el viernes!